Vamos a ver chavales, os pongo en situación El fin de semana pasado estuve en Milán, ya lo sabéis, ¿no? El domingo llegué todo cansado Lo último que me apetecía hacer era jugar al FIFA Llegó el lunes y el lunes resulta que era el último día para jugar al torneo de la Serie A Vale, se acababa a las 7 Bueno, pues eran casi las 6 y no había empezado No había empezado, o sea, tenía solo una oportunidad Y encima tenía que jugar todo rápido porque se acababa Bueno, como ya hice con la Serie A O sea, perdón, con la Bundesliga y con la Liga Inglesa Me hice un equipo de oro, como vais a ver Porque la BVA ya tenía Tots, tenía Totti Y ya visteis el equipo que me hice de la BVA Pero el resto, sí que quiero hacer los torneos con equipos, como veis, normalitos, de oro Para que veáis que no hace falta un equipazo, si este equipo Ni 20 mismo tenía la patria Lo que tenía por el club, lo primero que pillaba por el club es lo que ponía No fiché ni a Killini, ni a Gonucci, ni a Nainggolan Yo qué sé, no fiché nada, ni a Yves, ni nada Los jugadores que tenía por ahí Pillé a Guarini, a Pereira, ni siquiera usé a Pianis Que es un jugador que me encanta DMCO, un jugador que no he probado nunca, que es Callejón O sea, lo primero que iba pillando por el club, ya os digo Una vez hecho la plantilla de Prisa y corriendo Como veis es una plantilla mega ultra barata de la Serie A Pues tenía que darme prisa y jugar el torneo, ¿no? Porque se estaba acabando el tiempo Vamos a ver, chicos, lo que ocurrió Lo que ocurrió con el torneo de la Serie A Trece minutos, chavales Trece minutos faltaban para que terminara el torneo Y sí, estábamos en la final Tenía que ganar la final Era ya el último partido, no había tiempo para más En la hora previa había ganado tres a cero con tirada de cable Tres a cero con tirada de cable Y cuatro a cero, no habíamos encajado ni un maldito gol Y estábamos en la final a trece minutos de acabar Me dijo Chorley, de hecho, oye, si ganas Igual ya no te lo dan, ya no te dan el torneo Ya se acaba el tiempo Bueno, vamos a ver qué ocurrió, chicos Porque primero había que ganar Y en el minuto dieciocho, Insigne Que es brutal Bueno, por la banda es un auténtico puñal Iba a regalar el gol a Dybala Brutal la jugada de Insigne Uno a cero, gran jugada Pero esto no iba a ser fácil El rival con Hernanes, fijaros lo que iba a hacer Con calidad Bueno, qué golazo de Hernanes Empata a uno Y se ponía la cosa difícil Y fijaros que estamos ya en la segunda parte Balón para Callejón Y fijaros Callejón, qué bien se va Y qué tiro de Callejón Dos a uno, qué grande el español Hacia ese dos a uno Pero, como digo, esto no iba a ser fácil Y otro lonso del rival Estaba el nine goland Desde ahí, cómo la pone Vaya golazo, dos a dos El rival me estaba, bueno Me estaba marcando dos grandes golazos Pero aquí, fijaros La presión arriba, el rival la caga Y conseguimos hacer el tres a dos Gol importante Pero más importante Iba a ser esta jugada en el minuto ochenta y ocho Balón por arriba para Dybala Dybala que sale a Callejón Y fijaros Callejón Cómo ve a Insigne Qué golazo, qué triangulación Cuatro a dos Minuto ochenta y ocho Esto estaba hecho, chavales Última ocasión que iba a tener aquí mi rival Con Iwain Balón fuera Campeones Ahí está Trece minutos faltaban Para la final Se había acabado Ahora era ya las siete y pico Se había acabado ya el torneo Vamos a ver si nos lo daban Ahí está Se supone que sí Vemos las estadísticas del partido Ocho tiros a cinco Vale, todo muy bien Se vino el touch Se vino el touch Ahí está Bueno, chavales Sacadita, eh Con el tiempo ya cumplido Conseguíamos justo al final, ¿no? El último ya touch A la primera Como veis ahí Sansone, vale Ya tenemos los cuatro de momento Que habían salido hasta el momento De la serie ya también Teníamos todos Y a la primera Como vais a ver Dybala Cuatro partidos Tres goles, tres asistencias Callejón Cuatro partidos Vamos, los cuatro partidos del torneo Y sin cuatro partidos Como vais a ver ahí Así que nada No teníamos otra Que ganarlo a la primera Y ahí está Otro más Otro más para la colección Ahí está Así que nada Los tres más el nuevo De la serie ya que salía ahí Lo conseguíamos Pero claro Esta semana Aparte de la serie ya También teníamos El torneo de la liga francesa Justo después De este de la serie ya Y bueno Pues el torneo de la liga francesa Como vais a ver De momento ningún problema Ocho a uno El primer partido Cinco a dos El segundo partido Semifinales Tres dos Este sí que costó un poquito más Y estamos en la final chicos Estamos en la final Es lo que vamos a jugar ahora Todavía nos falta este segundo Eh Todos de este De este vídeo Que es un vídeo que está quedando Bastante completito Falta que veáis el equipo Que estoy utilizando Bueno como veis chicos De nuevo equipo de oro Pero esta vez Visteis ayer En la plantilla de 195 Que había dos fichajes nuevos ¿Verdad? Bueno Cogí todo lo que tenía de oro En el club Y luego vi que no tira la tela izquierda Ya que no tengo la tela izquierda Y hay que fichar algo Digo oye Vamos a probar por lo menos un touch Que veamos un touch En el equipo Pero claro Si voy a hacer un torneo De la De la liga Francesa Ya hemos hecho todo de oro Y tal Chicos Probar a Ibra Si lo visteis ayer ¿Verdad? Visteis ayer que fiché a Ibra Para la plantilla de 195 Y que mejor Que utilizarle Y que le veáis en este torneo Ibra que ha jugado Los tres primeros partidos Cinco goles Y cuatro asistencias Para Ibra Ni tan mal Ni tan mal Este Ibra Perdón Y arriba Ya visteis también Otro de los fichajes Que hicimos ayer Es la cassette La cassette tots Quería probar la cassette Y a Ibra La verdad La cassette que lleva Tres partidos Seis goles Y dos asistencias ¿Vale? Si que tenía Ibra normal Pero tenía que probar Esta Ibra de 98 Plantilla de oro Con tres amiguitos Por ahí tots Y nos toca jugar La final chavales Vamos a ver si conseguimos Esta final Y eso significaría Que hubiéramos ganado Los cinco torneos De los cinco tots Todos a la primera Vamos a por la final Vamos a por la final chicos Vamos a ver si conseguimos La quinta Ahí está Equipo de mi rival Pues tots normal O sea tots iba a decir Jugadores de los normales Este si que si Nosotros vamos acompañando De nuestro lacasete Y nuestro Ibra Que seguro que nos ayudan Vamos allá Ojo lacasete Vaya pase de Ibra Vaya pase de Ibra Es que se veía venir Se veía venir el pase Sin darlo Lacasete Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre chaval Increíble Bueno 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 Cuidado chavales Que nos empata Cuidado Venga lacasete Otra vez Haz magia Estás haciendo magia Estás haciendo magia Madre mía Es imparable este pavo Es imparable este pavo Además con lacasete He marcado varios goles De falta Este Casi A ver Vamos a ver Ojo Ibra Hay peligro con Ibra Siempre hay peligro en esta posición Hay que hacerse hueco Y hay que tirar Y al palo En todos los vídeos Hay un tiro al palo En todos Bueno Ese pase así Un poco random ahí Pero me ha salido Menos mal Vamos a ver Ibra O sea la vuelta a Ibra Esto no lo puede fallar Ibra de 98 Eso no lo puede fallar chicos Ibra y Lacasete Están marcando las diferencias La verdad Están marcando mucho La diferencia entre los dos Suyos han sido Las dos jugadas Uno la pasó Lacasete Otro la pasó Ibra Golazo Ojo el desmarque Ojo Lacasete Que desmarque se hace tío Y regates ni te cuento Madre mía Madre mía En Lacasete Este es espectacular Es espectacular 3-1 Cuidado 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 Que se va solo No Sal 3-2 Minuto 88 Cuidado 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 Ojo Ibra Lacasete Chavales Lacasete Lacasete La cruzada Y el palo Pero bueno tío Pero como puedo tirar Tantas veces al palo Es increíble Eso es Uf Madre mía Lucas Tú también es más chetaete Cuidado la jugadita El Sarawi Estefan El Sarawi 4-2 Golazo Golazo Después del palo Ahí está Golazo del Sarawi Y esto pues significa Que esto se está hecho Esto está ganado Esto está ganado Campeones Del torneo De la liga Francesa También a la primera 5 torneos De 5 a la primera Chicos Increíble Increíble Ahí están mis jugadores Bueno venga Ya hemos celebrado Demasiado Golalons Bueno ahora lo veis Que lo he quitado Muy rápido Y ahí está Chavales Conseguido Vamos a ver Las estadísticas De este partido Ahí tenéis 11 tiros Nueva puerta El rival 7-6 a puerta Vamos a poner Nuestro Tots Ahí está Golalons Que grande Pues otros dos Para la conexión Chicos Pues ahí está Chicos Nuestro Golalons El quinto Tots Que hemos conseguido Ya de todos Los torneos Para los que tengáis En cuenta Siempre habláis De temas De handicap De equipos De handicap Que os da Handicap Primeros dos torneos El de Hood y Sané Con plantillas de oro Sin problemas El de La liga BBVA Fue con Totti Con Tots Un equipo ahí De la hostia Sin problemas El de la serie A Lo que habéis de ver Con equipo todo de oro También Súper barato Ganado sin problemas Y este Que hemos metido a Ibra Que hemos metido a Lacazette Que están chetados Que tal Sin problemas también Como vais a ver Ibra y Movis Sus cuatro partidos Seis goles Cinco existencias Lacazette Cuatro partidos del torneo También Ocho goles Tres existencias Me ha encantado La verdad Y bueno pues un equipo Brutal chicos Nos la hemos sacado Los cinco torneos Que han salido De momento No se si se saldan más Yo creo que esto ya será todo Ahí tenéis los cinco jugadores Poneme abajo en los comentarios Si Quien de vosotros Ha conseguido los cinco jugadores Los cinco Y reventad el botón de like Chavales Porque nos estamos sacando El rabo En este FIFA La verdad Estamos consiguiendo Todo otra vez Y bueno pues ahí está Estos cinco torneos Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Espero que os haya gustado Suscribiros Hasta la próxima Chao Chau